Sé que estás teniendo problemas con ataques de trips, de mosca blanca, de liriomisa o pasadores de la hoja, gusanos cortadores. Es producto de la ola de calor que se ha presentado a nivel mundial. En la medida que el calor se incrementa, la población de insectos también. Sobre todo este tipo de insectos que te acabo de mencionar. Pero ya no te preocupes más. Aquí tengo la solución. ¿Conoces esto? Esto es el bondadoso árbol de nin, que aparte de las propiedades insecticidas, también tiene algunas propiedades fungicidas. Te voy a enseñar desde la A hasta la Z cómo preparar una infusión de nin. Cantidades y dosis y recomendación de aplicación para tus cultivos. Entonces, quédate que voy a explicarte desde la A hasta la Z cómo preparar este maravilloso, orgánico y respetuoso con el ambiente insecticida. Allí nos vemos. Bueno, lo primero que hay que hacer es cosechar, cosechar el nin para poder hacer ese maravilloso preparado que me va a brindar la posibilidad de mantener a raya a esos molestos bichitos que nos están constantemente atacando en nuestros cultivos. Y que con este poderoso producto, simplemente lo vamos a mantener a raya. Muy bien. Seguimos cosechando, seguimos cosechando y seguimos cosechando. Aquí en Venezuela, particularmente en el lugar donde vivo, tenemos la bondad de que hay mucho nin. En todas partes tenemos árboles de nin. Y como tenemos en todas partes arbolitos de nin, no se nos hace difícil ni cuesta arriba poder adquirir el material para poder hacer nuestros insecticidas. Efecticidas, realmente es maravilloso. Realmente es muy, muy maravilloso. Aquí vamos con flores, no importa que tengan flores. Semillas, no importa que tengan semillas. El proceso vale la pena, vale la pena. Ok, simplemente con una tijera de podar, hacemos cortes y después seleccionamos el material que vamos a utilizar para el preparado. Una vez que se haya cosechado el material, lo único que tenemos es que seleccionar. A mí me gusta trabajar con hojas, solo hojas. Claro, hojas y flores en el caso de que se presenten flores en el material que coseché. También se pueden hacer macerados de polvo de semilla. Es otro proceso, pero también es muy eficiente. Incluso es más concentrado porque en la semilla se tiene una mayor concentración de azadiractina. que es el ingrediente activo del NIN, azadiractina. Tiene propiedades esterilizantes. Y es uno de los grandes secretos del por qué nuestras plagas disminuyen tan espectacularmente su población en nuestros cultivos. Aparte de que es un producto muy amargo, a los insectos por supuesto no les gusta ese sabor. La azadiractina les genera esterilidad, atrofia el aparato reproductor. Y los insectos por supuesto no se pueden reproducir. Y al no poder reproducirse, lógicamente la tasa de población disminuye hasta el punto tal de que simplemente ya no están. Solo que es un proceso un poquito metódico. Es un proceso metódico, no necesariamente voy a aplicar el NIN y de inmediato voy a ver los resultados porque no es así. El que quiera ver resultados inmediatos en la aplicación de un producto para el control de insectos, pues que aplique químicos. Nosotros no aplicamos químicos, por lo menos no cuando la situación no lo amerita. Mientras nosotros tengamos un estricto control preventivo y siempre lo manifiesto, también lo manifiesta el amigo Luis Antonio Martínez del canal Hidroponía, Acuaponía, Peces y más. Controles preventivos te garantizan mantener a raya todo lo que tenga que ver con el perjuicio de tu cultivo. Controles preventivos y hay una gama increíble de posibilidades para controlar preventivamente esas molestas plagas. Pero a veces por problemas de practicidad, por problemas de facilidad y hasta por problemas de flojera no queremos hacer nuestros preparados para mantener a raya esos bichitos, sino que simplemente lo que hacemos o que descuidamos o simplemente vamos a una agropecuaria, compramos un litro de producto químico, aplicamos y ya. Entonces a la semana estamos cosechando y ese producto que tú estás cosechando a la semana después de haber aplicado un producto químico, lógicamente se va con el producto químico activo y ya sabemos lo que pasa. Entonces el consumidor comienza a consumir esos productos químicos que tú le has aportado a tus cultivos. En este caso son productos orgánicos, productos que definitivamente no te van a hacer daño, más sin embargo siempre recomiendo antes de consumir, por múltiples razones, antes de consumir, le des una enjuagadita a tus verduras, a tus hortalizas y bueno, a la ensalada, a los guisos y para adentro. Vamos a pesar, dije que vamos a pesar 100 gramos, ok, 100 gramos. Con esos 100 gramos vamos a obtener aproximadamente 2 litros, 2 litros de esta espectacular infusión. 100 gramos, ya tenemos por aquí 94 gramos, con este otro poquito ya estamos listos, ya estamos listos. Apartamos esto por aquí. Y lo tenemos seleccionado. Aquí tenemos 100 gramos de hojas de nin con flores de nin y con ello vamos a preparar 2 litros de macerado de nin para realizar controles preventivos orgánicos a nuestros cultivos. Ahora simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a cortar, vamos a cortar, vamos a hacer cortes de esta forma a todo este material para que tengamos mayor posibilidad de liberación del ingrediente activo que como les dije se llama azadiractina. Hacemos cortes considerables, no tampoco tiene que ser algo menudo porque si fuese algo muy menudo simplemente les digo que lo licuemos o que lo pasemos por un procesador. Lógicamente si lo pasamos por un procesador vamos a tener una pasta de nin que también es bueno pero es un poquito más diríamos que engorroso a la hora de realizar el trabajo. Simplemente lo que hacemos es estos cortes, estas incisiones en las hojas, estas incisiones como si estuviéramos cortando una cebolla, como si estuviéramos cortando vegetales para la comida. Y de esta forma vamos haciendo más pequeños, más minúsculas las partes de las hojas y lógicamente va a haber una superficie mucho mayor para la liberación del ingrediente activo. Muy bien, aquí tenemos, aquí tenemos, aquí tenemos. Ya estamos terminando con los 100 gramos, un poco cortado, poco cortado. Ya después que los cortemos, entonces los vamos a agregar a un recipiente. Lo vamos a agregar a un recipiente y en ese recipiente lo vamos a dejar reposar por 24 horas. Es decir, vamos a tener en reposo nuestro macerado un lapso de un día, 24 horas. Ya después que ese macerado esté expuesto por esas 24 horas, está absolutamente dispuesto para la aplicación. A mí me gusta hacerlo fresco, prepararlo hoy si lo voy a aplicar mañana. Ok, me gusta prepararlo hoy si lo voy a aplicar mañana. Sin embargo, les quiero decir, también se hacen recomendaciones, por ejemplo, de 500 gramos de hojas de nin con 10 litros de agua. Si no utilizas los 10 litros de agua o los 10 litros de macerado, simplemente lo que tienes que es conservarlo. ¿Cómo lo conservas? En el refrigerador. Unos envases plásticos, los metes al refrigerador y por supuesto debe darle celeridad al proceso, al uso para que no se degrade, para que no se degrade, no se dañe el macerado. Sin embargo, aquí como tenemos muchos árboles de nin en todas partes, yo no tengo problema de cada vez que voy a aplicar, cada vez que necesito aplicar, simplemente salgo, cosecho hojas de nin, hago mi preparado y al otro día aplico. Muchas veces aplico, hago un poquito más, de manera que me quede para la semana o para dos semanas, dependiendo, pero siempre lo hago de esa forma. Ok, por aquí ya tengo previamente aforado dos litros de agua. Esos dos litros de agua los voy a colocar en el envase, en el envase, en este envase. Y que voy a hacer después, simplemente lo que voy a hacer es que voy a machucar, aparte de los cortes que le realizamos, también voy a hacer una especie de amasado. De amasado, en esas hojas, para ayudar aún más a la liberación del ingrediente activo. Muy bien, a los insectos no les gusta para nada el sabor amargo que desprende el nin en el proceso de descomposición y por supuesto mucho menos le gusta el ingrediente activo que es la azadiractina. Entre otras cosas, el olor que se genera es un olor pestilente a cebolla en estado de putrefacción. Sin embargo, no, tampoco es una cosa que nos vaya a afectar. Para nada, no nos afecta para nada, para nada, para nada. Muy bien, una vez lo hayas amasado, llamo yo, una vez que lo hayas amasado bien, simplemente el proceso siguiente es guardarlo en reposo durante 24 horas, como ya te dije. Incluso ya huele a cebolla durante 24 horas y de allí lo tienes inmediatamente dispuesto para la aplicación. Muy bien, luego de un meticuloso proceso decidí colocar mi macerado aquí, en esta botella de plástico. Miren como ya comienza el color a tornarse verde, amarillento. Eso es producto de que ya se comienzan a extraer dos compuestos elementales. El color verde, por supuesto, sabemos que se lo genera la clorofila y aparte de eso ya esto se está llenando de azadiractina. Por ende, ya este producto nosotros lo pudiéramos aplicar de una vez, lo pudiéramos aplicar, pero su eficiencia se va a ver limitada porque realmente no va a tener el suficiente contenido de azadiractina extraído. Y entonces probablemente no se vaya a, no vaya a tener los resultados que buscamos. Esto posteriormente lo vamos a guardar, recuerden que les dije que durante 24 horas lo vamos a guardar en un lugar oscuro, preferiblemente fresco, que no le dé mucho calor. Y mañana continuamos con los resultados. Bueno y gracias a la magia del tiempo, ya nosotros tenemos aquí nuestro preparado de nin. Nuestro macerado de nin. 24 horas han transcurrido, tiempo suficiente. Esta espuma te indica de que ya se ha generado el proceso, se ha comenzado a generar el proceso de fermentación que te permite la mayor extracción de los ingredientes activos, los compuestos activos que tiene nuestro producto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a diluir medio litro, medio litro de macerado en un litro de agua para obtener litro y medio. Por supuesto, eso lo puedes hacer con mayores proporciones, incluso con menores proporciones, dependiendo de la cantidad de plantas a la que se lo vayas a aplicar. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos entonces una pulverizadora, agua, por supuesto el preparado, un cernidor, colador, tamizador, como lo llamen en tu país, pulverizadora, asperjadora, rociadora y por supuesto un envase de dosificación. Para poder entonces tener los datos exactos de tu producto. ¿Por qué tenemos que tamizar? Bueno, porque necesitamos impedir de que la válvula de nuestro rociador, de nuestro pulverizador, se tamice, perdón, se tape, se obstruya. Recuerdan que les había dicho que esto tenía un olor increíble a cebolla. Muy bien. Aquí está, olor a cebolla en descomposición. Preparamos medio litro. Simplemente cernimos, cernimos y obtenemos el medio litro de macerado. Medio litro de macerado. Insisto, esto para la dosificación que yo voy a realizar en este momento. Medio litro. Le falta un poquito. Falta un poco, le falta un poco. Agregamos. Perfecto. Perfecto. Tapamos nuestro envase. Recuerden que este excedente, lógicamente si aquí habíamos preparado dos litros de solución, tenemos todavía aquí un litro y medio, lo que quiere decir que me pudiera alcanzar para tres aplicaciones más de este sistema, de este pequeño bancal. Agregamos. A nuestro envase rociador. Lo agregamos a nuestro envase rociador y con el resto lo vamos a aplicar con un litro más de agua. Ok, le aplicamos entonces, terminamos de disolver. Tapamos. Y ya tenemos preparado nuestro potente insecticida. Potente insecticida. Ahora bien, ¿qué tenemos que garantizar? Tenemos que garantizar de que primero las aplicaciones se hagan preferiblemente por el envase de la hoja. Ok, por el envase de la hoja. Por supuesto, el nivel de mojamiento, el nivel de mojamiento de la planta tiene que tratar de ser lo más prolijo posible. Un buen mojamiento. Buen mojamiento y preferiblemente por todas las áreas del vegetal. El vegetal, tallo, haz, envase de la hoja. Ok, generalmente en el envase de la hoja es donde se depositan la mayor cantidad de plagas. Entonces es recomendable que tratemos en lo posible de garantizar que el envase de la hoja sea también tratado con nuestro potente insecticida. Muy bien, ahora vamos a comenzar a aplicar nuestro espectacular macerado de nin. Vamos a comenzar a aplicar nuestro espectacular macerado. Vamos a comenzar a aplicar nuestro espectacular macerado. Vamos a comenzar a aplicar nuestro espectacular macerado. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Ahora vamos a aplicar el macerado en otros lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestra mesa de maternidad. Nuestra mesa de maternidad. También hacemos una aplicación considerable. Recuerden que la mesa de maternidad es un área donde las plantas se ubican para desarrollarse antes de llevarlas al sistema de desarrollo definitivo. Y también, por supuesto, lo podemos aplicar en nuestra mesa de plantulación. La mesa de plantulación donde están las plantas más pequeñas, las plantas que están en desarrollo. Eso no le va a hacer absolutamente nada. Al contrario, le va a hacer todo bien. Todo, todo bien a nuestras plantas y el cuidado de nuestros vegetales y de nuestro huerto. Perfecto. Ya una vez terminado el proceso, simplemente lo que tenemos es que, si te queda un poquito, ese excedente lo puedes eliminar, lo puedes botar. O de repente lo puedes guardar en un envase, aparte del concentrado, para que no vaya a haber problemas de combinación. Y cuando vuelvas a hacer una próxima preparación, simplemente ya sabes que tienes una pequeña porción que puedes seguir usando. Muy bien. Espero que estas recomendaciones te sirvan. Yo siempre manifiesto mucho que hay que hacer tratamiento preventivo. Hay que hacer tratamiento preventivo. Hay que hacer tratamiento preventivo. Muchas veces lo he manifestado y el amigo Luis Antonio Martínez también ahora ha tomado como consideración hacer aportaciones preventivas de productos orgánicos. Tanto para control de insectos como para control de hongos. Muy bien. Déjame tus comentarios. Suscríbete. Dame un like. Y sígueme acompañando en este espectacular mundo del aprendizaje de la hidroponía. Chao, chao.